A salvo de la furia de los hombres. Pasé mi adolescencia entre mujeres que fueron para mí fundamentales. Me sentía cómodo entre ellas. Hablábamos, jugábamos, reíamos. A salvo de la furia de los hombres, la vida era elegante. Allí me refugié y allí crecí. No diré entre algodones, me quería. Al menos mi terror disminuía que de pronto un día pudieran señalarme por no participar en sus desmanes. Tenía su mirada y sus insultos que me arrancaran del cálido vientre femenino que fue tan confortable para humillarme y besarme en los labios y que me hiciera el suyo. Un día las dejé cuando los hombres por fin me reclamaron y de sus brazos calmé la frustración de no ser como ellos. Idealicé su fuerza y su belleza y vi en sus ademanes la inocencia que para siempre en mí se había perdido. Contra mi inteligencia padecí el síndrome del hombre masculino y en sus rasgos femeninos, por raros que estos fueran en los hombres, pensé que adivinaba un futuro más justo. Los hombres me sacaron de aquel valle que me apartaba de ellos, porque yo los temía. Podían atacarme y ellas me defendían. Podían despreciarme y ellas me agarraban. Podían asustarme y ellas me devolvían una imagen de mí que me gustaba. Pero tampoco podían poseerme. Y tuve que rendirme a esa evidencia para gozar con ellos. Por eso me alejé de las mujeres. Han sido tantos años los que vagué sin ellas. Y orazando el alma que imaginé en los cuerpos sudorosos y oscuros de los hombres. Busqué en el laberinto de sus penetraciones una chispa de amor, un resto de cariño, un afán de perdón o de ser comprendido. Y no me dieron nada. Solo abandono y pena. Más vergüenza que miedo, más tristeza. ¿Por qué os deseaba de ese modo? ¿Cuándo? El miedo se convirtió en deseo y me forzó a mirar con ojos tan golosos su infame y cruel impulso de destruirlo todo. Da igual la edad que tengan, niños o adolescentes, jóvenes o maduros o incluso siendo viejos. Los hombres son brutales y casi todos necios. He ganado tantos años sin mujeres. Que vuelvo a su regazo agradecido a proteger su mundo que es el mío de la devastación segura de los hombres. ¡Suscríbete al canal!